En tu obediencia y en tu voluntad, camina en la libertad con tu verdad. En tu obediencia y en tu voluntad, camina en la libertad con tu voluntad, camina en la libertad con tu voluntad. En tu obediencia y en tu voluntad, camina en la libertad con tu voluntad. En tu obediencia y en tu voluntad, camina en la libertad. En tu obediencia y en tu voluntad, camina en la libertad. En tu obediencia y en tu voluntad, camina en la libertad. En tu obediencia y en tu voluntad, camina en la libertad con tu voluntad. En tu obediencia y en tu voluntad, camina en la libertad. En tu obediencia y en tu voluntad, camina en la libertad. En tu obediencia y en tu voluntad, camina en la libertad. En tu obediencia y en tu voluntad, camina en la libertad.